¿Qué sabemos acerca del combo fiscal? ¿Y cómo nos afecta? En las últimas décadas, la evasión, el fraude fiscal, las exoneraciones de impuestos abusivas a grandes empresas y la corrupción han vaciado las arcas públicas, de manera que el país se ha visto obligado a endeudarse para lograr pagar proyectos sociales, salarios y pensiones, y así sostener nuestro Estado Social de Derecho. Veamos algunas cifras. Primero, el 48% del presupuesto nacional se financia con deuda. Segundo, el déficit fiscal es del 6.2% de la riqueza que el país produce. El más alto en los últimos 30 años. Tercero, el fraude fiscal corresponde a un 8% de lo que el país produce. Ante esta situación, el gobierno y la Asamblea Legislativa optaron por la vía rápida al proyecto de ley 20.580, mejor conocido como Combo Fiscal. Este proyecto es la combinación de varias reformas, que de distintas maneras afectan a la clase trabajadora. Veamos cómo nos afecta. 1. Empleo público. El proyecto modifica la forma de pago de distintos componentes salariales, como la dedicación exclusiva, la anualidad y la prohibición. Además, impone límites para poder negociar mejoras salariales vía convención colectiva. 2. Renta. El proyecto le impone un impuesto al rendimiento del ahorro y excedentes en cooperativas y asociaciones solidaristas. Nuestro esfuerzo de ahorrar para un futuro mejor es totalmente pisoteado por el Combo Fiscal. 3. Impuesto al valor agregado. El proyecto nos impone a los y las costarricenses un impuesto del 13% sobre el consumo que hacemos de servicios como Internet, deporte, salud, educación, turismo, entre otros. La clase trabajadora y los sectores más empobrecidos veremos reducida nuestra capacidad de consumo al grabar los productos de la canasta básica. El IVA también afectará a las pequeñas y medianas empresas al aumentar los impuestos que deben pagar, lo que puede provocar el cierre de negocios y mayor desempleo. Las familias campesinas costarricenses se verán seriamente afectadas debido a la carga de impuestos a la producción agrícola, que además llegará a encarecer el costo de nuestros alimentos. 4. Regla fiscal. El proyecto le pone una camisa de fuerza al gobierno de manera que no pueda adquirir nuevas deudas, aunque las mismas se requieran de manera urgente para cubrir salarios, pensiones o ayudas sociales. La regla fiscal significa un recorte paulatino de plazas, cierre de instituciones y reducción de las ayudas a las familias más necesitadas. Aunque los anteriores son sus aspectos principales, este proyecto puede sufrir cambios mientras se encuentra en la corriente legislativa. Ande, junto al movimiento sindical y social, rechaza este proyecto porque... No resuelve el déficit fiscal porque no toca a las personas y empresas que evaden más impuestos. Afecta la calidad de vida de las familias de la clase trabajadora, aumenta el costo de los bienes y servicios y disminuye los salarios. Exigimos al Poder Ejecutivo el retiro inmediato del proyecto de la corriente legislativa. Solicitamos al gobierno convocar a una gran mesa de diálogo nacional con todos los sectores sociales, empresariales y sindicales del país, de manera que, en conjunto, podamos buscar acuerdos para solucionar el déficit fiscal sin afectar a la clase trabajadora. No más impuestos para el pueblo ni rebajos al salario. Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, ANDE.